Efectivamente el día 18 de julio se presenta mi hijo, días después nos insta la fiscal donde nos da una información y quedó en el acuerdo que nos iba a dar avances de lo que hubo en esa plática con mi hijo y que iban a girar la orden de presentación a Andrea Navarro Lizondo, lo cual no se ha hecho. María Isabel Hernández, madre del futbolista Carlos Salcedo, sostuvo en un video de Instagram que su hijo y su esposa Andrea Esmeralda, Navarro Lizondo, están implicados en el feminicidio de Marta Paola Salcedo, hermana del jugador. Isabel criticó la falta de avances en la investigación, especialmente la ausencia de Andrea Esmeralda, a quien acusa como autora intelectual del crimen, pues dijo que a pesar de que se presentaron pruebas e hicieron cateos, aún no se ha emitido una orden de presentación para la esposa del futbolista. Asimismo, habló sobre la orden de aprehensión en su contra y de su hija Paola Salcedo, relacionada con el homicidio de José Félix N., y afirmó que, en las fechas en las que se señaló a su hija de amenazar a la familia del hombre involucrado en una disputa por herencia, Paola estuvo con ella durante más de 10 días, desde el 3 de marzo, cuando fue operada, mientras que las acusaciones sostienen que Marta intimidó a los implicados el 5 de marzo. La madre de Salcedo aclaró que ni ella ni su familia tienen derecho a reclamar la herencia, por la que supuestamente habrían asesinado a Félix N., y mencionó que la calle donde ocurrieron los hechos tiene cámaras de seguridad, que podrían confirmar si la hermana de Carlos estuvo allí.